Bésame Ay, me sabe mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Quireteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ya ya voy Ay, mi morena De mi corazón Volaré Cantaré En el blue Y pinto mi blue Felice Y estar el azul En el blue Y pinto mi blue Felice Y estar el azul ¡Gracias!